Bienvenidos. comienzan los líos que nos gustan. Julio Ruf, se pone en la rampa de salida, entre que no gusta y que se ha puesto la casa en contra, no le queda mucho mas de una semana en la casa de Guadalix. veréis, a Fede le dijo delante de casi todos que era un flojo hachejo hacia nada en la casa. y esto hizo que no solo, nadie defendiera al 36 añero, sino que para colmo, sus compañeros de trío, se aparten mas de él, e incluso sobrepide su expulsión, exponiéndose a ella ser la expulsada en dicha pelea. el día de las nominaciones nos van a meter puntos, porque se quedará Fede, y van a ir a por nosotros. o vamos a por la inmunidad, o van a ir a por nosotros por ti, le dijo sin pelos en la lengua Carolina Julio, como acostumbra. por mi?. fenomenal, dijo él sin importarle nada. hombre, no va a ser por mi, que me llevo bien con todo el mundo, recordó ella. una vez en el confesó le añadió, yo no tengo ningún miedo, que si me tengo que ir a mi casa, ya sabes. pero si me nominan me hacen un favor, a ver si no os lo quitan del medio. esto es lo que ha pasado. comenten. un saludo a mis suscriptores y suscriptoras desde Enrique García Youtube.